Nuestra oposición política en la República Dominicana cuando decide hacer su trabajo, pues lo hace excelentemente bien. Lástima que una vez cuando llegan al gobierno, pues uno no puede decir lo mismo. Y digo que lo hacen excelentemente bien porque recuerden ustedes el papel de opositor del PRM en los gobiernos de Danilo Medina, ¿no? Lo hicieron excelentemente bien, capitalizaron todas las debilidades del PLD y les resultó la jugada, ¿no? Les resultó que una vez llegaron al poder, pues se les olvidó todo eso. El hijo de Leonor Fernández parece que ya le dieron luz verde para poder hacer una oposición. Y para tocarle la tecla prohibida al presidente Luis Abinader, que es uno de los temas que más preocupado no solamente tiene al gobierno, sino a todos los dominicanos. Vamos a escuchar el inicio ya del ataque del senador Omar Fernández, que repito, ya le dieron luz verde para poder abordar este tema. Y aquí paso a dar unos datos realmente alarmantes. Hasta octubre de este año 2024, 73.743 partos se han producido en hospitales dominicanos. Y de estos, 25.908, es decir, casi 26.000 partos, son de haitianos. En Partido Dajabón se han registrado siete nacimientos en este año, ninguno de ellos dominicanos. En los cacaos de San Cristóbal han nacido cinco niños, ninguno de ellos dominicanos. Esta historia se repite en el hospital José Contreras, en Espaillat. Pero no tenemos que irnos muy lejos. En el corazón de la capital, en el hospital Moscoso Pueyo, tenemos registrado un solo nacido en 2024. Y adivinen qué, tampoco es dominicano. A ese ritmo, de cada 100 partos que ocurren en nuestro país, ya casi 40 no son de dominicanos, son de haitianos. Y cualquiera podría preguntarse si eso es normal o si vamos mal. Y si vamos a los propios datos del Servicio Nacional de Salud, podríamos ver que en el año 2019 era de un 24%, número, evidentemente, mejor que el que tenemos hoy, pero tampoco es razón para celebrar. Y vemos como en 2019 era un 24%, pero en 2020 era un 21%, 27%, perdón. En 2021, 30%. En 2022, 33%, en 2023, 36%, y en 2024, para octubre de este año, hace apenas 13 días, ya era un 40% de los partos haitianos en territorio dominicano. Si bien es cierto que Omar Fernández está sacándole provecho político a esta situación que denuncia, bueno, no deja de ser cierta. Es moneda corriente esto de que los hospitales en altas horas de la noche llegan guaguas a hospitales que no son fronterizos, como bien él estaba describiendo, esas maternidades, esos hospitales, están en el Gran Santo Domingo repartidos. O sea, cruzan la frontera y vienen aquí. O sea, es una mafia bien organizada, es un negocio muy bien estructurado, donde hay muchísimos enclaves. Eso que dice Omar Fernández, aunque es para sacarle en gran medida provecho político, es cierto, y es bueno escucharlo. De cada 100 partos, dijo él, ¿verdad?, 40 son de ciudadanas haitianas. Y yo diría que barato me los hallo. Yo diría que puede ser más todavía. Habló, dio una suerte de proporción y dijo que al ritmo que eso va, la situación no va más que a decrecer. Y además, no sorprende, señores, porque es que en República Dominicana la población está decreciendo. O sea, nuestra demografía como dominicanos está decreciendo. Y el censo nacional que este gobierno apadrino, pues oculta eso, la realidad de la población haitiana que tenemos en República Dominicana. O es que ustedes no recuerdan cómo es que se estaban poniendo, te decían las preguntas a nivel de nacionalidad. ¿Cómo usted se percibe? ¿Cómo que cómo me percibo? Pero usted no me ve que yo soy. Usted no ve que yo soy. Usted no ve que yo soy dominicano. Yo no me voy a percibir caucásico. No, no, no. No, esas cifras que buscaban maquillar y ocultar la cantidad de ciudadanos haitianos que hay en República Dominicana, pues la hizo el censo y lo hizo este gobierno. O sea, que este mal del que estamos padeciendo seriamente ha sido compromisario el Estado a nivel histórico, pero este gobierno en su censo se encargó, como nadie, de encubrirlo. De encubrirlo. Claro que sí que tiene razón Omar Fernández. Pero fíjense, no, la cosa no queda ahí, porque yo estaba buscando otra información, por ejemplo, del Nacional. El periódico El Nacional, en julio de este año, nos daba una voz de alerta. Y no sé si la comentamos aquí, Maracayo, muy probablemente. Pero decía, por ejemplo, que los estudiantes de básica y secundaria haitianos superaron a los dominicanos en 21 centros estudiantiles públicos del Distrito Nacional de Herrera y Los Alcarrisos, solamente en el periodo escolar 2022-2023. Y esos fueron datos del mismo Ministerio de Educación. Entonces esos datos no se los inventó el Nacional del Forro. Los alumnos haitianos en esas escuelas que se computaron sumaron 2,351 y los dominicanos 1,252 en estos más de 20 centros del Gran Santo Domingo para un margen superior de 1,099 matrículas y en un rango superior entre 52% y hasta 93,8%. Claro que sí. La realidad de los partos de las ciudadanas haitianas en nuestros hospitales es terrible. Es terrible. Y lo financiamos nosotros, señores. Lo financiamos, lo financiamos todos. Y lo vemos ahí, está la cara, pasa, en la cara de todo eso pasa con total impunidad. Y uno se tiene que preguntar y tiene que hacerse la, y tiene que hacer el ejercicio. ¿Cómo llegan hasta los principales hospitales del Gran Santo Domingo? Las llevan en guaguas, las llevan en vanets, en vans, en esas vanets, como se conocían en los años 80, ¿no? En ese tipo de autobuses o microbuses. Las llevan ahí. A altas horas de la noche, ahí, con cierta discreción. A veces ya está con total desparpajo cuando van a las maternidades también en el día. Pero llegan, cruzan la frontera, les permiten cruzar la frontera. Hay un negocio con eso. Hay un pingo de negocio con eso. En Haití es imposible casi para una mujer pobre, sobre todo, dar a luz. Es que es imposible. Entonces, lo que dice Omar Fernández es muy cierto. Es muy cierto. Eso está muy bien, José Maracayo. Yo no lo veo mal que él lo diga. Las verdades hay que decirlas. Las verdades hay que ponerlas ahí de relieve. No veo ningún problema con eso. Además, Leonel Fernández, aunque en la práctica se portó igual que muchos, no había ese desprendimiento que muestra este gobierno ante esa situación. Vamos a estar claros. No lo hizo de esa manera. Como lo hace Abinader, no. Con el nivel de displicencia que tiene con el manejo del tema haitiano. Leonel Fernández no lo manejó así. Ahí yo tengo que disentir. Ahí hay matices. No fue igual. Porque tiene su responsabilidad, pero no fue igual. Bueno, los gobiernos de Leonel Fernández abrieron el camino para que las cosas se den como se están dando hoy en día. Y como está manejando la situación el presidente Luis Abinader es consecuencia de una evolución del problema. Evolución que luego que lo toma de la mano Leonel Fernández, el traspaso que le hizo Balaguer, pues ahí empezó este asunto. Y lo que da es su natural evolución del problema. Por eso yo no puedo desligar a la responsabilidad de Leonel Fernández. No lo puedo hacer. Yo recuerdo también que en el 2020, 2021 más o menos, Leonel Fernández tenía una posición bastante crítica con el asunto de cuando se empezaron a deportar parturientas haitianas en los hospitales. Recuerda que hubo una campaña ahí en la ONU también y Leonel Fernández se sumó a eso llamándole la atención al gobierno de que tenían que tener cuidado con los derechos humanos de las parturientas haitianas. ¿Entonces está bien? Sí, no, está bien. Tú vas a deportar con mucho cuidado. Sí, sí. Sí, sí, con mucho cuidado. Sí, está bien, pero fíjate que todo es... Solamente estos tipos se montan en estos discursos para sacar capital político. Fíjate que no tienen ninguna ideología declarada, o sea, firme, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, aunque usted puede estar de acuerdo o no, pero sí hay que respetar la coherencia que han tenido los vinchos. Por ejemplo, los vinchos... En ese entonces, en el 21, cuando se armó todo este asunto, este escándalo en la ONU, con el asunto de las parturientas que se estaban deportando, no iban a tener esa declaración que tuvo Leonel Fernández, no la iba a tener. Entonces, la coherencia también es importante, porque lo que estamos viendo son estos políticos que se sientan en una mesa a ver cuáles son las tendencias del electorado. Y si la tendencia es conservadora, bueno, no vamos por aquí. Si la tendencia es progresista, no vamos por aquí. Entonces, nosotros tenemos que estar bien claros. Lo que tú dices, claro, el problema no es el mensaje. El mensaje hay que tomarlo, porque realmente es una problemática alarmante este asunto de lo que está diciendo Omar Fernández. Pero también tenemos que dar cuenta del mensajero, porque ese mensajero tiene un interés de llegar al presupuesto nacional y ya mediante la historia nos hemos dado cuenta que se sirven de un mensaje necesario para luego una vez estar allí y traicionarnos a todos nosotros. Entonces, hay que estar atento a esto. Yo decía que a Omar Fernández le dieron luz verde para atacar porque no habían dicho nada. Habían sido muy tímidos en sus declaraciones. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué ahora? Y esto salen todos los periódicos. Y esto son cosas que se mandan a la prensa y se preparan, ¿no? Una estrategia política que los partidos preparan. En este caso, el Partido de la Fuerza del Pueblo. Preparan este discurso de oposición. ¿Pero por qué lo hacen ahora? Pasaron las elecciones de los Estados Unidos. Están los demócratas. Y estos partidos, todos, están pendientes a la línea de pensamiento de la Casa Blanca en ese momento. Entonces, no pueden ser tan frontal porque están los demócratas. ¿No? Entonces, no, pero ya llegó Trump. Trump tiene un discurso diferente, con términos, ahora sí, ahora sí podemos, hablo de la Fuerza del Pueblo en este caso, ahora sí, ahora sí vamos a entrarle con todo a esto. Para que te fie lo dependiente que somos aquí en la República Dominicana con la línea de pensamiento que rige la Casa Blanca. Obviamente, esto tenemos que estar claros, señores. Yo particularmente no creo en ninguno de ellos. Independientemente de que no creas en ninguno de ellos, yo voy, yo inclusive, trasciendo esos tigres que están ahí, yo sé, y yo les he manifestado. Ellos no son los que van a traer la solución, la solución soberanista a la República Dominicana. Pero eso, por lo menos, asemella en la gente, en el pueblo. Por lo menos eso va haciéndole conciencia en el pueblo a la gente. Olvídense de que es Omar Fernández. Olvídense de que es el John Doe que no tiene una personalidad ni tiene una ideología. Lo sé. Eso lo conozco y aquí lo hemos criticado y yo sigo siendo signatario de esa crítica hacia Omar Fernández. No me parece que tiene una personalidad definida a nivel político. Está bien. Ahora, a la gente, a ese 46% que no votó en las elecciones de este año, pues sí tienen que oír cosas así para que vayan entendiendo que se debe, porque es así, que se debe empezar a fabricar una opción de poder que nos represente. Eso es. Entender además que Donald Trump no es un dios y Donald Trump a nivel de geopolítica va a tener posiciones hasta muy parecidas en algunos momentos que los demócratas. si nos favorece, por supuesto, este tema de que él reniega mucho de las ONGs, por lo tanto, va a desfinanciarlas o va a darles mucho menos, ¿verdad? Mucho menos partida de presupuesto se la va a destinar. Eso yo lo puedo entender. Pero la gente, el pueblo dominicano tiene que entender que lo que necesita es un líder o una lideresa que tenga un sentido de lo nacional. Un sentido de lo nacional. Que estos ciudadanos extranjeros que estén aquí tienen que dolerle República Dominicana y si no les duele República Dominicana se van. Es así de sencillo. Si no les duele República Dominicana, si no se sienten representados por República Dominicana, si no se sienten dominicanos y nosotros tenemos que hacer el trabajo porque eso no a lo loco tampoco, pues entonces es para afuera que van. Como Leonel Fernández, es para afuera que van. Es para afuera que van. Y yo sé, yo lo sé, yo estoy muy claro de eso, pero cuando se tiene este tema sobre el tapete, se trata en el Senado de la República Dominicana, se trata ahí, pues yo creo que la difusión sí es importante. Independientemente de que tú interpeles al actor, al mensajero que dio este, que dio el mismo, ¿verdad? Que dio este recado. Pero yo creo que eso le tiene que llegar al pueblo dominicano y a esa base silente, a ese votante, a ese, a ese, a ese dominicano silente que no vota y que está hastiado y que si se va a movilizar va a ser por una opción de poder diferente, que plantea una lógica diferente y que nos represente y que se aboque a resolver nuestros problemas, nuestras necesidades, que son sencillas, ¿eh? son sencillas, son difíciles de resolver, pero son sencillas, salud, seguridad ciudadana, trabajo de calidad y pongo de último la educación porque si no tenemos nada a lo que yo le estoy diciendo la educación la que conciencia es una mierda y disculpe el inglés, usted podrá poner una escuela enchapada en oro y eso no va a resultar y podrá traer profesores de, qué sé yo, dime, de de Islandia, de de Finlandia y eso no va a funcionar. Entonces, yo creo que ese mensaje que da ahí Omar Fernández debe ser replicado. Quizás el execrado, pero su mensaje no. Hay que buscar la forma de que se busque una solución al tema haitiano como como se le buscó la solución al 4%. El 4% la sociedad civil obligó a los partidos políticos a hacer un pacto, a firmar, a dejar por escrito su promesa, ¿no? Para que esto no pasara sencillamente como un tema de campaña que los ayudara a llegar al poder. y creo que el tema haitiano se debe convertir y se debe buscar la forma de hacer lo mismo. Claro, aquella vez el 4% tenía a los periodistas independientes que hoy ya, pues, no son independientes para nada y se necesita un elemento que aglutine, que convoque a la sociedad civil dejando fuera a los actores políticos y obligando a esos actores políticos a, venga, ok, usted tiene ese discurso de campaña de solucionar el problema haitiano, venga, firme aquí. ¿Cuáles son sus propuestas? Ah, muy bien, bueno, firme aquí. Obligarlos a eso, ¿no? Pero lo que, señores, vamos, lo que estamos viendo es estos políticos haciéndose eco del reclamo de la gente con el tema haitiano, pero ninguno están dando una propuesta, una solución y mucho menos se están comprometiendo a nada. Hay que buscar la forma de lograr comprometer a estos tipos. Sí, sí, como se comprometieron con el 4%, sí, como se comprometieron con el 4% para la educación que aunque no ha servido de mucho o quizás casi de nada, el 4%, pues está ahí. Pero es una movilización ciudadana que hay que reconocer. Entonces, es tiempo de que la clase obrera, verdaderamente la clase obrera, ¿oíste? Porque en el 4% hubo mucha gente de clase media, pero también hubo mucha gente de estas ONGs que se movieron para esa vaina para buscar sus intereses. Porque mira cómo hoy gobiernan educación, hoy gobiernan la educación, hoy están encaramados ahí y deciden políticas públicas. Yo le digo la clase obrera, la clase obrera verdaderamente que se movilice, por eso hablo del que no vota, ese que está desencantado, ese que está desencantado, que mayoría en República Dominicana, porque ahora los que están ganando, ahora Adwin Adel saca un 50 y pico por ciento, qué sé yo cuánto, es con un 23% como tú bien lo sacaste estadísticamente. No, no, ese pueblo al que uno lee, ese pueblo al que le tiene que llegar ese mensaje para que se movilice y exija eso que tú estás diciendo, porque es la gente que tiene que exigirle eso. No, usted tiene que comprometerse. Ok, ya lo denunciaste y es importante hablarlo. Ahora, vamos a comprometerte, ven. Sí, sí, muy bien, tú vas a firmar aquí y tú vas a garantizar, y tú vas a comprometer a esto, a esto, a esto, a esto, a esto en la escuela pública. ¿Qué vas a hacer en la escuela pública? ¿Qué vamos a hacer en el hospital? ¿O qué? Mira, vamos entonces a desparturizar ciudadanas haitianas de los hospitales. Ese tipo de cosas hay que garantizarla. Y la gente entender que este papel que hacen las ONGs es el más peligroso de todos, porque es el que impide nuestro desarrollo, porque si esas ONGs siguen abogando por los derechos humanos de legales haitianos en el país, nos van a quitar presupuesto, nos van a quitar entonces calidad de vida. ¿Usted entiende lo que estamos hablando? No es un tema de misericordia solamente, es un tema de dinero al final del día que perciben estas ONGs. Vamos a ver claro también. Bueno, el problema es que las ONGs tienen su accionador moral una vez ya la detiene hasta aquí en el país. Ya una vez, pues, ese traidor a la patria, por decirlo así, se presta para tomar el dinero haitiano y dejarlo pasar. Sí, pero tienen una parte activa. Eso que dijo aquí nuestra amiga Noelia Hacín, eso no es mentira. ¿Qué? Que hay ONG que le dan cuarto para que vuelvan. Para que vuelvan, no, para que no lo... Para que sobornen. Para que vuelvan, no, para que no lo terminen de deportar. Lo llevan a un sitio. Sí, pero allá también, el país que tiene más ONGs de América, ¿tú sabes cuál es? Haití, por metro cuadrado el que más ONG tiene. O tú crees que ese auge de las pacas, de las tiendas de pacas de haitiano, por ejemplo, en la Duarte, ¿a qué se debe? Son las ayudas y eso se gestiona y hay un negocio con eso, muy pingüe, muy rico con eso. Maracayo, las ONG ganan muchísimo cuarto de todas, ACNUR, y todas esas organizaciones que rescatan, por ejemplo, en el mar, en el mar Mediterráneo, ¿no? Por España, a esos indocumentados, a esos ilegales africanos, son ONGs que ganan cuarto nada más por rescatarlos. Claro que sí, claro que sí, pero yo lo que digo es que la solución del problema para nosotros los dominicanos que es donde más podemos operar es en nuestra frontera, es buscar los mecanismos para eliminar en lo más mínimo la corrupción que se da en la frontera. Sí, sí, claro. Y ahí, controlando eso allí, pues ya todo lo demás cae sobre su propio peso. Ya, pues, no hay que estar violándole los derechos humanos a una parturienta que llega a un hospital, porque vamos, te voy a decir algo, o sea, una parturienta haitiana o de cualquier país que llegue a un hospital, hay que atenderla y el muchacho va a nacer, ¿entiendes? Ahí, ahí en ese momento ya tú no puedes hacer nada. Entonces, el problema, sí, donde sí debemos hacer, donde toda la ciudadanía debe virar sus ojos y poner toda su energía de atención es en la frontera, en la frontera, en la frontera, ahí vamos a exigir que realmente tengamos una frontera y que sea, pues, eliminada al, no, no totalmente, porque la corrupción, imagínense, la corrupción solamente necesita un ser humano para, pero sí, por lo menos, tratar de controlar eso al mínimo, ¿no? Porque estos discursos de odio, estos discursos que van personalizados al haitiano en sí, a mí no me gustan, a mí no me gustan para nada. Nosotros tenemos todo el derecho del mundo de no dejar pasar a ningún extranjero que pretenda cruzar nuestra frontera de forma ilegal. Tenemos todo el derecho, Estados Unidos, hemos visto las imágenes de los cabboys dándole latigazos a los que intentan pasar. Tú dices, bueno, o inhumano, bueno, ahí todo se vale. Están protegiendo su terreno. Ahora, una vez, coño, una vez, pasan aquí por algún método de corrupción que un dominicano pues lo dejó pasar. El dominicano es solidario. No te lleve de que el discurso de que el dominicano es solidario y mayormente solidario y no maltrata al ciudadano haitiano. O sea, yo estoy claro con eso. Yo estoy claro con eso. Ahora bien, ahora bien, hay que expulsar, hay que expulsar al ciudadano extranjero que no quiera adaptarse a la República Dominicana. Eso no, eso es algo que yo no voy, que no voy a transigir ahí. Al dominicano, al ciudadano extranjero que no se adapte a una cultura dominicana debe salir, debe irse del país. Es así, men, ya, sencillo, sencillo, eso es lo que estoy diciendo. Y hay miles y miles y cientos de miles de ciudadanos haitianos que se han adaptado aquí, que te hablan el español y que te hablan bien contigo. Yo estoy hablando del ciudadano extranjero que no se adapte aquí. Ciudadano extranjero legal que no se adapte. El legal que no se adapte, también para afuera. No, porque obviamente el que está ahí. El legal generalmente no va a tener problemas porque se adapta. El legal no se adapta. Sí, no, no, pero yo voy, o sea, tenemos que ir más allá. O sea, cualquier ciudadano extranjero que esté de forma ilegal al país, pues las autoridades tienen que deportarlo. Pero eso es lo que estoy diciendo. Pero yo voy más lejos. No, el ciudadano extranjero que esté aquí tiene que adaptarse a República Dominicana. Porque yo voy más lejos que tú. Tú eres más ahí, tú eres más, tú tenés otro, yo voy más lejos de ahí. Yo no creo en guetos. Los guetos son un problema. Los guetos no dejan desarrollar una nación. Porque yo te voy a decir una vaina, eh. Lograr pacificación eso no se logra con paz. Pacificación no se logra con paz. Eh, no se logra con paz. Si usted va a combatir la violencia ciudadana, usted no va a combatir la violencia ciudadana con un diálogo. y los guetos cuando se organizan y cuando los guetos prevalecen, no es con paz porque tú lo vas a tener que combatir. Entonces, hay que impedir el gueto. Yo impido el gueto. Bueno, mira, la situación es muy grave porque primero somos un país pequeño y Haití que tiene un país más pequeño que nosotros a nivel territorial pero densamente es más poblado porque vamos, la República Dominicana comparativamente con Haití ya tiene un desarrollo económico bastante superior y eso hace que, por ejemplo, la clase media tenga, tienes acceso a más educación y eso sea un poco más estable, decide reproducirse menos. Es algo como natural. y las poblaciones en condiciones críticas pues de forma natural como una especie de supervivencia biológica pues decide reproducirse más. Entonces, eso es lo que tenemos. O sea, los haitianos se reproducen más que los dominicanos. Entonces, dando, por cierto, los números que no se alimentó Omar Fernández son números oficiales. Claro, ahí hay un poco de, un poquito de manipulación porque el periódico nacional, por ejemplo, recoge el 40% de los nacimientos son de parturientas haitianas. Realmente no. Realmente el 40%, pero de un número de hospitales. Sí, 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 de un número de hospitales. Claro. Igual que de las escuelas. Igual que el número de escuelas que yo decía del Gran Santo Domingo. es un número. Y de unas cuantas escuelas. No de todas. El número total es alarmante y es muy preocupante. Pero, escúchame, como una encuesta, pero una encuesta, efectiva, es una muestra controlable. O sea, eso es representativo y proporcionalmente es una barbaridad. Claro que sí. Entonces, tenemos ese asunto en la República Dominicana donde, peor aún, uno supone, presume, de que la cantidad de haitianos que vive aquí en la República Dominicana es bastante, pero uno no tiene el número. unos dicen dos millones, otros dicen tres. Lo cierto es que es mucho. Yo diría que es demasiado para lo que uno puede soportar. Entonces, esto se agudiza porque hay una rivalidad histórica entre haitianos, dominicanos. Entonces, ahora mismo hay un discurso bastante agresivo contra ese haitiano, pero se está dando ese discurso agresivo contra el haitiano, contra la persona, pero nuestro gobierno no está haciendo la política necesaria para reducir la migración haitiana. Entonces, mientras hay más haitianos, más haitianos, el discurso... Y echa mano de ese discurso de repente del que sataniza al haitiano. Sí, que entonces es peor. Sí, en términos totalmente demagógicos. Tú estás dándole un discurso de odio a unas personas, pero esas personas son cada día más, cada día más. Y ese discurso de odio calando directamente a esas personas va a llegar a un momento en que nos vamos a despertar y nos vamos a dar cuenta de que somos minoría ante unas personas que nosotros lo hemos estado atacando con un discurso de odio total. Hablan otro idioma, ellos nos conocen más a nosotros que nosotros a ellos, porque nosotros no tenemos ningún interés en la cultura haitiana ni siquiera sabemos decir cómo se dice hola en creol, pero ellos sí nos conocen, ellos sí conocen nuestro idioma porque están en nuestras casas dentro, dentro de nuestro hogar. Entonces, en el momento de que sean un número demasiado hasta nos superen, pues ya, ahí se acabó la República Dominicana. Ahí se acabó la República Dominicana. entonces no hacemos nada con el discurso de odio a la persona, al haitiano, porque lo que, con ese discurso de odio al haitiano dirigido lo que estamos es haciendo lo que tú dices. Bueno, ellos se van a reunir más en gueto, más en gueto, más en gueto, y esos guetos van a crecer, van a crecer, y los políticos van a estar utilizando ese tema como tema de campaña, pero no van a estar haciendo la política realmente necesaria para que, bueno, para que las cosas vuelvan a su normalidad, a que sea un por ciento de inmigrantes haitianos realmente manejables y manejables para la República Dominicana, que no represente ningún, este tipo de peligro, ¿no? Y, señores, la intención de este gobierno no es a esos dos, tres millones de haitianos que están aquí devolverlo a su país, no, la intención de este gobierno es crearla, decirle a la sociedad dominicana, señores, ustedes no quieren trabajar en el campo, ustedes no quieren trabajar en la construcción. Bueno, el mayorista, el accionista, el accionista del 50% de la organización de la C por A que se llama el PRM, pues es partidario de eso. Claro. Hipólito Mejía. Sí, todos. Abiertamente es partidario de eso. Abinader, todos están a una de que hay que legalizar a los haitianos que están aquí porque la industria de la construcción, del turismo, de la agricultura depende de ellos. Entonces, ahora le van, o sea, todos van a estar ahí legal. Porque lo que se está tratando de quedar, no, que no, no es que lo vamos a hacer legal, sino que un permiso de trabajo legal. No, y yo te voy a decir una cosa, vamos a partir de la realidad porque hay que ser realista, ¿no? Materialismo ante todo, a nivel filosófico, digo, y político si se quiere. Grande Marx. Oye, entonces, usted, empresario del campo que necesita a esos ciudadanos haitianos, usted, empresario de la construcción o empresaria de la construcción que necesita a esos ciudadanos haitianos, usted va a tener que hacerse cargo de ellos. Salud y educación. Usted va a financiar eso. El Estado tiene que garantizar eso, garantizarnos eso. Que usted se va a hacer cargo de eso, usted que se beneficia de esa vaina, no soy yo. Ese tipo de cosas es que tienen que hacerse clara. Son ese tipo de cosas que uno tiene que exigirle a un presidente. Eso, ok, mira, lo necesitamos, mira, pues vamos a hacer esto. Porque que el dominicano vuelva al campo, que el dominicano vuelva a trabajar en la construcción, no se va a dar de la noche a la mañana, porque eso es una cultura que se ha levantado desde hace más de 30 años, hace más de 40 años, de que el ciudadano haitiano está copando esos sectores. Primero construcción y luego la agrícola. Entonces, ese tipo de cosas es la que tenemos que exigirle a ellos. Usted tiene que hacerse cargo de eso. Usted tiene empresarios, tiene que asumirlo. Y para mí la gran lucha que va a tener un presidente dominicano es entrarle a una élite que es parecida en todas partes. Sobre todo en Puerto Rico, sobre todo en Cuba, en República Dominicana y hasta en Haití. Esas élites han estado migrando pero son las mismas. Los barletas tienen líneas parentales en Cuba pero tienen líneas parentales en Puerto Rico. La élite que gobierna en Haití ahora mismo que tiene más cuartos son árabes. ¿Quién es el presidente de este país? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su linaje? Y de los que tienen muchísimos cuartos de este país no tienen origen árabe, también tienen origen árabe. Hay de origen español, también de origen español. de origen italiano, también de origen italiano y se mueven en toda parte. Entonces, esas élites que usted tiene que poner en cintura, esas son esas élites que usted tiene que poner en cintura porque esas no les importa el pueblo porque es lo que nos chupamos el problema de esa transculturización que tú estás diciendo transculturación como se diga. Somos tú y yo los ciudadanos a pie que estamos cargando con eso. No podemos permitir que lo que el elemento que nos identifica que es un crisol, nosotros somos un crisol, nosotros sí somos un crisol de razas. Tú ves ese eslogan, nosotros somos un crisol de razas. Tenemos un gran porcentaje de nuestro ADN que nos constituye africano y de alguna manera nos va un poco acercando a Haití en ese sentido, ¿no? Pero también tenemos un ADN europeo y tenemos un mínimo porcentaje taíno. Eso es lo que somos. No somos África integralmente, aunque nos constituya también África, pero no es totalmente África lo que nos constituye. Yo creo que eso lo debemos de tener aquí mentalizados los dominicanos y de que tenemos una iberofonía, de que somos parte de una iberofonía más que lo anglo. Yo creo que el trabajo es arduo, pero hay que saber primero de dónde uno viene porque también es porque esto el no saber de dónde venimos es que ha producido el gran problema y lo ha perpetuado. Esta es la quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar la campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en los canales 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV. También de 1 a 2 de la tarde, asimismo, muy importante, de 1 a 2 de la tarde y la retransmisión de 8 a 9 de la noche. Y nuestros hermanos y amigos del Ciudad Central nos pueden ver en sus principales canales de cable.